En la localidad de San José de la Dormida, provincia de Córdoba, se llevó adelante el tradicional MIT de aplicación organizado por ProFertil. El objetivo, acercar conocimiento y tecnología para la aplicación de fertilizantes sólidos en superficie. La ingeniera Mirta Toribio describe la evolución del uso de fertilizantes, las mejores prácticas de manejo y los beneficios de poder diseñar una correcta fertilización. Nosotros lo que queremos acercar es el conocimiento, la capacitación en cuanto a tecnología de aplicación. Este tipo de jornada está basada netamente en lo que es forma de aplicación, que es una de las mejores prácticas de manejo para la nutrición. Nosotros desde ProFertil tratamos de fomentar esas mejores prácticas y creemos que la forma de aplicación, la tecnología en aplicación, la fertilización variable y toda la tecnología que se viene, tenemos que difundirla. Así estamos con gente como el ingeniero Andrés Méndez de Linta Manfredi, con toda la tecnología que se viene, con empresas como Fertec, como Yomel, que no pudo acercarse hasta acá, pero también nos acompañó en todas las jornadas de la Mida de Aplicación, y gente como Pla y Alpina, que realmente tienen muy buena tecnología en aplicación de fertilizantes sólidos. Mida de Aplicación Mida de Aplicación En cuanto a fósforo y nitrógeno, seguimos extrayendo y tenemos que fertilizar balanceadamente, o sea, tenemos que reponer esos nutrientes. Y en zonas, no en este caso, en esta zona de San José de la Dormida, sino zona norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, tenemos que reponer y reconstruir el fósforo. Realmente el fósforo está en muy bajas partes por millón en el suelo y tenemos que empezar a hablar de esto, porque seguimos extrayendo nutrientes, que es el patrimonio, es el patrimonio del productor agropecuario. Desde ProFerti lo que estamos trabajando es de aquel productor que todavía tenemos que incentivar para que haga análisis del suelo, para que piense de fertilización balanceada, hablar, seguimos hablando de los macronutrientes, y también aquel productor que ya está tecnificado, que está pensando en las mayores tecnologías, en todo lo que se viene con los micronutrientes, con la tecnología de fertilización variable, o sea, tenemos que estar en todo ese abanico de productor. Y la idea de ProFerti es esto, de llevar desde un análisis del suelo, con distintos programas que tenemos para incentivar el análisis del suelo, hasta eventos como los de hoy, en donde, por ejemplo, Andrés Méndez hablaba de las tecnologías que se vienen, los drones, y toda esta tecnología en aplicación y en la parte de siembra de precisión, y bueno, toda esta tecnología que es lo que se viene, que ya lo están aplicando en otros países, y acá es cuestión de tiempo. Bueno, en total, es un fertilizante estabilizado, que tiene la propiedad de minimizar las pérdidas por volatilización. En zonas en donde tenemos alta probabilidad de volatilización, no podemos aplicar la urea en superficie, con temperaturas altas, con humedad ambiente, en donde podría tener pérdidas por volatilización. Cuando tenemos, en esos nichos en donde tenemos probabilidad de volatilización, tenemos el fertilizante LN total, que es un fertilizante estabilizado, que tiene la propiedad de minimizar las pérdidas. Y en momentos en donde, últimamente, bueno, en los últimos años se está haciendo mucho más tardío, que también donde las aplicaciones de fertilizantes son en momentos de altas temperaturas, en donde disminuye la humedad o las precipitaciones, en donde las condiciones son más propicias para la volatilización, ahí también nosotros aconsejamos fertilizar con productos como el LN total. El LN total tiene un inhibidor de la ureaza, que es un seguro donde uno, al comprar este producto, se asegura de que una de las pérdidas desaparezca o disminuya. Entonces, podemos tener fertilizante hasta 15 días en la superficie del suelo, sin temer que ese nitrógeno se pierda. ¿Cómo actúa? Permaneciendo por más tiempo en forma de urea. La urea en sí, la molécula urea, no tiene problema de volatilización. El problema de volatilización ocurre cuando empieza la transformación de la urea, llega al estado de amoníaco y ahí, como amoníaco, se volatiliza. Entonces, evitando que comience ese proceso de hidrólisis, permanece como urea por más tiempo en la superficie del suelo. Si no tuviera este protector, este inhibidor de la ureaza, el proceso de hidrólisis comenzaría en la superficie del suelo, con pérdidas por volatilización. Modo de aplicación simplemente es en superficie. El LN total está preparado para aplicar al voleo en superficie, no incorporado, porque incorporado no tenemos problema de volatilización. Directamente podemos utilizar la urea. Por eso cubre un nicho en donde una urea podría tener problemas. Entonces, no es para hacer un cambio de fertilizante, sino es necesario. Simplemente cubre un nicho. Es una especialidad. Y formulación, el LN total es urea revestida con una solución de Agrotain, que tiene NBPT, que es el inhibidor de la ureaza, es NBPT, triaminotiofosfórico, en 3x1000, tiene el Agrotain. Y simplemente uno lo ve como una urea de color verde. Es fertilizante color verde. Tenemos que acercarnos al productor. Así pensamos de las distintas empresas, como estamos todas unidas, tanto Agroempresa Colón, que es el distribuidor de la zona, como Fertec, como Yomel, como Alpina, como Plata, todos pensamos lo mismo, los unimos para difundir. Difundirnos. No solamente presentar la nanotecnología que cada una de las empresas tiene, sino difundir y capacitar al productor, que creo que es lo más rico de estas jornadas. Nosotros le acercamos capacitaciones, no solamente productos. Es la primera vez que hacemos una jornada, tan al norte de Córdoba habíamos llegado hasta Jesús María, pero hasta acá dijimos, hablando con la gente de Agroempresa Colón, es una zona donde prácticamente no se hacen jornadas, que tenemos que llegar con este tipo de jornadas a zonas donde hay menos capacitaciones, entonces menos chances. Y la verdad, la respuesta muy buena, muy buena. Incluso teníamos un poco de miedo en la convocatoria porque están trillando, porque acá hacen todo maíz tardío y en esta época están trillando, con mucha humedad había y esta semana es ideal para la trilla. Incluso así, excelente, se han acercado y se han quedado. Hay mucha gente que consultábamos, que decían, vengo por un ratito. Y después los veían, no, se quedaron porque les interesó la charla. La verdad, la convocatoria, excelente, excelente. Estamos muy contentos de Profertis.